Sopraneta si soy yo Sopraneta si soy yo Voy paseando en un rayo sónico Mi guitarra toca la mira de atención No hay nada que podrá derrotarme Soy mi buena, no vas a ganarme Brillante, radiante Soy tan de los jueces Sopraneta si soy yo Brillante, radiante Soy tan de los jueces Sopraneta si soy yo